Aura Smart Luxury Living inició la construcción de su primera etapa, el primer desarrollo inmobiliario inteligente del sureste, un proyecto que estará listo en cuatro años y en el que se invierten más de 2.700 millones de pesos. Comprometidos con el medio ambiente, Grupo Aura utiliza PET reciclado para la construcción de las losas, paneles solares para el ahorro energético y una planta de tratamiento de agua y captación pluvial, según informó Gregorio Zamora Flores, CEO de Grupo Aura. Nuestros residentes podrán hacer todo desde una aplicación desarrollada por nosotros que se llama Aura Life o simplemente hablarle a su departamento. Contamos con más de 27 amenidades dentro del complejo para que los residentes puedan disfrutar en familia. Y tenemos una muy exclusiva que es un club de playa privado solo para residentes Aura ubicado en el Chacuotos. Por su parte, el arquitecto Samuel Varela Fascinetto, gerente técnico del proyecto, explicó que la primera etapa durará dos años y consiste en la construcción de una torre de 13 niveles y el edificio de amenidades. La segunda etapa es la torre B, idéntica a la primera, con 1.500 metros cuadrados por nivel, y al siguiente año la tercera y última torre, siendo más de 300 departamentos en total. De igual manera mencionó que los residentes de cada departamento podrán subir y bajar persianas, prender y apagar luces o equipos de aire acondicionado de manera remota o con comandos de voz con los asistentes de Alexa y Google Home. Además, los departamentos cuentan con pisos de mármol, los muros aislan térmica y acústicamente, losas construidas con unas esferas de PET reciclado, teniendo un ahorro importante de energía, captación de aguas pluviales para convertirla en agua potable y celdas solares para alimentar las áreas comunes. Si tú quieres vivir la experiencia Aura, puedes comunicarte al 9994-890306 o acudir a sus oficinas en el edificio Sky City, piso 7, ubicado en la avenida Andrés García Labín de la colonia San Ramón Norte. También puedes realizar el recorrido en 360 grados desde cualquier dispositivo móvil con la app Aura Life o en www.aurasmartliving.com. Informo para Notirraza, Chantal Herrera.